El día de hoy pues estamos aquí avanzando, desencofrando lo que se fundió el día de ayer ya para dejar encofrado y avanzar el lunes con la fundición del otro lado, de la otra trocha. ¿Cuántos metros serían aquí? Mire, son 114 metros lineales que se van a abarcar porque queremos dejar cerrado, unir las dos intersecciones de las calles para que quede todo el circuito cerrado. Exactamente, cerrado el parque y con esto más vistosidad para la ciudad y para el municipio. Claro, verdad, usted sabe que el pavimento pues trae desarrollo, aumenta la pluralidad de las propiedades y los lugares se ven más bonitos. Ahora, ingeniero, el otro tema, ayer una persona se cruzó en una motocicleta y dañó parte de este pavimento, ¿esto de alguna manera ocasiona problemas al proyecto? Sí, verdad, lamentamos la actitud de algunas personas, ya nos ha pasado en tres proyectos, nosotros les explicamos a la gente, creo que les hemos explicado en muchas ocasiones que cuando se funde una pastilla pues hay que darle un tiempo, verdad, para poder circular en moto o a pie o en bicicleta, pero algunas personas pues no tienen conciencia. Lamentamos la actitud de algunas personas porque al final no me hacen un daño a mí, no le hacen un daño al alcalde, sino que se hacen un daño a ellos mismos porque al final los proyectos usted sabe que son de la población, son del pueblo, porque son construidos con dinero del pueblo. Ayer ingresó una persona, agradezco pues a algunos trabajadores que yo les hice el llamado y venimos a medio arreglar el daño que había provocado a esta persona y lo hacemos, Donaldo, porque le tenemos amor a este pueblo y le tenemos amor a los proyectos y nos gustan que los proyectos queden bien. Otra empresa no lo haría, créame que otra empresa no lo hace, bueno, si nosotros terminamos nuestro trabajo, alguien imprudente lo dañó, así lo deja, pero nosotros tratamos de medio remendar pues el daño que ha habido ocasionado a esta persona. ¿Qué pasa cuando se hacen esos remiendos o se hacen esas subsanaciones? ¿Queda igual el trabajo? ¿Queda con las mismas condiciones? Mire, jamás va a ser igual, ¿verdad? Porque una vez que usted funde el concreto, no deberían de circular ni motos, ni mototaxis, ni vehículos. O sea, tal vez una persona que pase caminando o alguien en bicicleta porque usted sabe que es una carga menor. Entonces, esta persona ingresó aquí y nosotros terminamos como a las 5 de la tarde. Él ingresó como a las 8 de la noche. Creemos que lo hizo con mala intención porque aquí había vecinos que salieron a la orilla de la calle a decirle que no, que no avanzara y más bien más aceleró la moto. Entonces, hay una mala intención de parte de estas personas de dañar los proyectos. No sé con qué objetivo, con qué fin, pero al final el daño se lo hacen a la población. Las personas, los vecinos, los beneficiarios de estos proyectos, ¿cuál debería ser el papel, ingeniero? Mire, el papel que yo les he dicho a los vecinos es que hay que cuidar el proyecto. Y bueno, yo le agradezco aquí al amigo de Chilito porque ayer él cerró su negocio. Porque él me preguntó que sí. Yo le dije, lo ideal sería que cierre, le digo yo, porque usted sabe que ya las personas bajo los efectos del alcohol no reaccionan igual y no es en caso. Entonces, él ayer cerró su negocio, se le agradece por eso, pues, porque está contribuyendo al proyecto. Incluso él estaba ayer aquí cuando esta persona ingresó en moto y él fue uno de los que le dijo que no, que no avanzara. Pero la persona no le interesó eso, pues, entonces, hay falta de conciencia. Volviendo al proyecto, ingeniero, nos hablaba de más de 100 metros. Bueno, ¿cuánto es el costo de este proyecto estimado y el financiamiento de qué? Mire, el financiamiento de este proyecto es directamente con fondos de la municipalidad. Como son 114 metros, el presupuesto anda en un millón 300 mil empiras.